Ahora si muchachos Vámonos, vámonos Que luego nos digan trampocines 100% llegamos, eh Ok, acá si vamos juntos, eh Pensé que podías saltar Hay trampas, hay trampas, cuidado, cuidado, cuidado Espacio, espacio, espacio ¡Dashen con espacio! ¡Dashen con espacio! ¿Por qué espacio, pedejo? ¿Por qué tocas? ¡Cabo, cabo, cabo! Es difícil de mierda ¿Qué pasa? Tienen que pasar ustedes, hermano ¡Ese mierda! ¡Michu, no! ¡Michu, ahí estás! No, yo los espero para que puedan subir Tranquilo, yo estoy aquí ¡No, no, no! ¡No pasen, no pasen! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! Las escaleras de Ledin Ah, no Tampoco se están las escaleras de Ledin Exacto, sacabas del culo, se está llentando ese cifón Regias De hecho, sí, sí, sí No son las escaleras de Ledin En Ledin no había ni escaleras, hermano, ni de los acá Los huevos ¿Cómo no? ¿Cómo no?